... Tras más de una década reclamando desde el Ayuntamiento... ...la antigua sede de urbanismo para equipamiento municipal... ...este lunes se ha realizado el acto de entrega oficial de las llaves. La alcaldesa Ángeles Muñoz las ha recibido de manos de la delegada... ...del gobierno andaluzo en Málaga, Patricia Navarro. Para compensar la deuda del anticipo que dio la Junta de Andalucía a Marbella... ...se le tuvo que entregar como parte de pago... ...y el compromiso que nosotros queríamos de la Junta es... ...que retornara a la ciudad en forma de equipamiento... ...eso no lo logramos con el Partido Socialista... ...y tengo que decir que personalmente se lo pedí... ...no solamente a los consejeros de Hacienda... ...sino a los presidentes sucesivos que hemos tenido... ...se lo pedí pues tanto a Chávez, Griñán como a Susana Díaz... ...sin que tuviéramos ninguna respuesta por su parte. La primera edil ha agradecido la predisposición del actual gobierno autonómico... ...que no ha sacado a subasta el edificio para cederlo al consistorio. El ayuntamiento con sus fondos lo va a remodelar... ...y sí que tendremos el compromiso de la propia delegación... ...de la propia delegada del gobierno y también del consejero de salud... ...para que podamos tener un nuevo centro de salud... ...que ellos ya equiparán, van a equipar en toda su totalidad... ...y que además va a suponer tener una mejora evidente... ...para el centro de salud de Leganitos... ...y para toda la gente que vive en el centro de Marbella. Tanto Muñoz como Navarro también han destacado el simbolismo... ...de que se usen estas instalaciones para compensar el déficit histórico... ...de la Junta de Andalucía con nuestro municipio en infraestructuras. Hoy no cumplimos una palabra dada, hoy no cumplimos una promesa... ...hoy hacemos un acto de justicia con la ciudad de Marbella... ...devolviéndole un edificio que originalmente era suyo... ...donde por desgracia se llevaron, bueno, o se tuvieron intereses... ...un poco espurios, pero que hoy se pone en manos... ...del Ayuntamiento de Marbella para que se convierta... ...en una infraestructura que va a dar servicio y cobertura... ...de lo más esencial que tienen los ciudadanos... ...que es precisamente su salud. Esta misma semana se hará efectiva la conexión eléctrica... ...del nuevo centro de salud de San Pedro Alcántara... ...y la Junta de Andalucía comenzará a equiparlo... ...para que ya por fin pueda entrar en funcionamiento. Así lo ha confirmado la delegada de la Junta en Málaga... ...en una entrevista en el programa como en casa... ...de Radio Televisión Marbella. Todo el lío que hemos tenido estos últimos meses... ...ha sido una parte administrativa y otra parte... ...con la empresa de suministro eléctrico... ...con la que tenemos, bueno, buena relación... ...pero ha habido algunos tropiezos que hemos tenido que subsanar... ...y justo en esta semana se producirá ya... ...la conexión de la acometida eléctrica... ...a partir de ahí, pues yo espero poder empezar a equiparlo... ...y que abra sus puertas lo antes posible". La delegada de la Junta en Málaga ha asegurado... ...que la transformación del antiguo edificio de urbanismo... ...en un centro de salud cada vez está más cerca. Patricia Navarro se ha mostrado satisfecha... ...de que las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol... ...sigan adelante y ha afirmado que la integración... ...desde el 1 de enero de la Agencia Sanitaria Costa del Sol... ...en el Servicio Andaluz de Salud... ...no sólo no afectará a los ciudadanos... ...sino que será beneficiosa también para los profesionales. "...no podíamos seguir prolongando esas anomalías... ...y esas disfunciones que hacían que muchas veces... ...pues profesionales sanitarios... ...tuvieran en diferentes condiciones laborales... ...que incluso muchas veces a la hora de reorganizar servicios... ...dentro de las carteras de servicios, especialidades... ...diferentes coberturas... ...tuviéramos que pasar, bueno, pues por doble filtro... ...por decirlo de alguna manera, no tiene sentido... ...nosotros no creemos en ese modelo de duplicidad". La delegada de la Junta ha resaltado... ...que la legislatura terminará en Andalucía... ...con más de 125.000 profesionales sanitarios... ...30.000 más que hace tres años... ...destacando que nueve de cada diez... ...que han sido contratados de refuerzo... ...para hacer frente a la pandemia... ...exercen en estos momentos en el SAS. En torno a tres líneas estratégicas se ha basado el balance... ...que la policía local ha efectuado este martes... ...la mejora de los medios materiales... ...la amplia oferta pública de empleo... ...y los sistemas de videovigilancia pionero en nuestra ciudad... ...el concejal delegado ha destacado además... ...la importancia de la nueva imagen corporativa. "...también era una de las cuestiones importantes... ...modernizar nuestra imagen... ...abastarnos a la imagen europea... ...a las nuevas líneas de comunicación policial... ...que hay de imágenes a nivel internacional... ...como policía de una ciudad cosmopolita... ...y proyectada al mundo como es la nuestra. Ya verán escaronadamente... ...enque empezamos el pasado año... ...cómo se va implementando en todas las herramientas... ...que todas las aplicaciones... ...y en todos los documentos incluso... ...que tiene nuestra policía... ...tanto el nuevo logotipo... ...como esa nueva imagen corporativa... ...que ya pueden ver ustedes... ...en todos los vehículos... ...o en los vehículos nuevos de nuestra flota". En cuanto a cifras... ...se destaca el objetivo de 2022... ...de ocupar las 395 plazas de policía... ...por promoción interna... ...de las cuales 333 ya son efectivas. "...la mayor oferta pública de empleo... ...de los últimos años... ...con 11 policías que ya están efectivamente trabajando... ...14 que empiezan en la academia el próximo 1 de marzo... ...y 24 policías que ya está aprobada la convocatoria... ...para este nuevo proceso que se realizará este año". En total estamos hablando de unos 49 policías... ...que vamos a tener a lo largo del 22... ...ya trabajando, gente joven, muy preparada... ...ahí también hay que destacar... ...pues el trabajo que se está realizando en la academia... ...por buscar la excelencia... ...tanto en la selección de nuestros policías... ...como en la formación de los mismos. La tecnología ha sido algo por lo que han apostado... ...para una mejora en seguridad ciudadana... ...tablets para los distintos efectivos... ...nuevos programas informativos... ...que han permitido realizar más de 38.000 consultas informáticas... ...y un total de 54.369 llamadas gestionadas... ...en la sala de mando... ...estas han sido algunas de las cifras mencionadas... ...además como novedad y refuerzo para 2022... ...se encuentra la implantación de cinco subinspectores... ...en cada uno de los distritos. El segundo pilar en el que desarrollamos esta estrategia... ...es potenciar la cercanía con el problema... ...la policía local si algo se caracteriza... ...por esa proximidad y esa cercanía... ...y creemos que esa es una de las patas más importantes... ...de trabajo policial que desarrollamos... ...ahí está la creación de los cinco subinspectores de distrito... ...cada distrito por primera vez tiene un mando policial... ...del mayor nivel... ...que está permanentemente en contacto con el distrito... ...con los problemas del distrito, con las asociaciones... ...con los colectivos, con los vecinos... ...con una agenda propia en ese distrito... ...y mensualmente en esas reuniones que tenemos de coordinación... ...informa de cuál es la evolución... ...y cuáles son los problemas concretos... ...que tiene ese distrito para mejorar. En cuanto a tráfico... ...competencia propia y originaria de la policía local... ...junto con Seguridad Ciudadana... ...con un total de 30 agentes especialmente destinados a esta unidad... ...con previsión de aumentar esta cifra. Y en el año 2021... ...se han registrado y se han detectado... ...1.157 delitos contra la seguridad vial... ...frente a los 252 del año pasado... ...la parte importante de esto... ...ha venido principalmente por la bajada... ...de los límites de velocidad... ...al bajar los límites de velocidad... ...los límites en casco urbano han variado... ...y ahora es más fácil cometer un delito... ...por exceso de velocidad que hace un año". El concejal delegado ha agradecido especialmente... ...la labor realizada durante la pandemia... ...con la ayuda y apoyo a la familia... ...y a las víctimas de violencia de género... ...dos campos que también pretenden reforzar... ...en este año 2022. La comunidad extranjera incorporó al padrón municipal... ...más de 2.800 nuevos ciudadanos foráneos... ...durante el pasado año. Varios factores que tienen su punto de inflexión... ...en la pandemia están detrás de este notable incremento... ...como la cada vez más extendida posibilidad... ...de teletrabajar o la campaña de vacunación... ...que obliga a los no cotizantes... ...a estar registrados oficialmente. Entre las nacionalidades predominantes... ...destaca la inglesa. El Reino Unido es un país que realmente ha subido... ...como te decía, en un número considerable... ...de hecho, si miramos la vista atrás... ...en el año 2020 tenía 4.184... ...y hemos pasado ahora a 5.693... ...o sea, un aumento considerable, ¿no? Luego en ese orden también Alemania ha subido una barbaridad... ...Irlanda, Noruega, Países Bajos, Suecia, Bélgica... ...principalmente dentro de los países miembros de la Unión Europea. El incremento de los empadronados... ...está directamente relacionado con el porcentaje de ingresos... ...que la ciudad recibe del Gobierno Central. Por ello, desde la Delegación Municipal... ...se valora este aumento de extranjeros... ...que además, según recuerda su responsable... ...redunda en los negocios y empresas locales. Además de las familias que se trasladan... ...para residir de manera permanente en la ciudad... ...surge un nuevo perfil. También es cierto que están llegando muchos nómadas digitales... ...como te decía al principio, por el hecho del teletrabajo, ¿no? Son personas de perfil joven, de empresas y multinacionales... ...que trabajan en remoto y están eligiendo nuestra ciudad. Son jóvenes que se están moviendo por España... ...o sea que pasan temporadas, como te decía, al trabajar en remoto... ...pues tienen disponibilidad, son jóvenes sin familia... ...pues también se pueden pedir el lujo de estar en distintas ciudades. Con el inicio de la pandemia a nivel global, en marzo de 2020... ...la Delegación de Extranjeros comenzó a hacer un seguimiento... ...pormenorizado del comportamiento de la comunidad extranjera en la ciudad. A punto de cumplir dos años, los datos confirman la tendencia. En el año 2020, con 40.745 emparonados... ...y a fecha de hoy están en 46.354, o sea que el aumento ha sido... ...de 5.609 personas. Y considero y creo, y creo también que no me equivoco... ...que esto va a seguir, está la tendencia. Sin embargo, las cifras reales apuntan más alto... ...ya que, como ocurre con el padrón oficial... ...a esos datos hay que sumar a quienes, pese a residir aquí... ...no se registran, ya que fiscalmente no les atrae... ...o porque optan directamente por tener la nacionalidad. La incidencia de la pandemia se desploma en Marbella. Eso es, al menos, lo que dicen las cifras oficiales... ...que registran bruscos descensos en las últimas jornadas. El de hoy casi 100 puntos deja esa incidencia en menos de 800. Es un 30% menos que hace solo una semana... ...cuando se rozaban los 1.200, aún en el pico de la sexta ola. Otro buen dato de esta jornada es que no se registran... ...nuevas víctimas mortales. Hoy se han notificado 79 nuevos casos en las últimas 24 horas... ...aunque la tendencia al autodiagnóstico... ...y la falta de notificación de muchos casos... ...hace pensar que las cifras reales son algo superiores. Más del 76% de la población diana de Marbella... ...ya tienen la pauta completa de vacunación... ...y la ciudad sigue impulsando la vacunación sin cita previa... ...para que esta cifra llegue cuanto antes al 100%. Durante esta semana, las personas de más de 12 años... ...pendientes de alguna dosis... ...las de más de 30 que requieran una dosis de recuerdo... ...y las de más de 18 inoculadas con Janssen o AstraZeneca... ...pueden acudir a la carpa de San Pedro Alcántara... ...el miércoles y el viernes de 9 a 11 de la mañana... ...y el jueves de 3 y media a 5 y media de la tarde. Además, el domingo habrá una jornada intensiva... ...en el Palacio de Congresos de Marbella... ...de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6. Con al menos una dosis está ya rozando el 80%, por lo tanto, la idea es poder alcanzar... ...el 100% de la población diana cuanto antes. También estamos con la vacunación infantil... ...ya tenemos cerca de 4.000 pequeños ya vacunados... ...como bien sabéis, el proceso de vacunación infantil... ...comenzó en este mes de enero... ...y será aproximadamente en el mes de marzo... ...cuando se le inocule la segunda dosis... ...por lo tanto, tengan ya también la pauta completa. El director general de Sanidad del Ayuntamiento... ...ha insistido en la necesidad de seguir vacunándose... ...como mejor forma de prevenir la COVID. Estos puntos de vacunación sirvan para vacunar a todo el mundo... ...para que continúen utilizando las medidas de prevención... ...como bien sabéis, también hubo una nueva instrucción... ...con respecto a la visita en las residencias de mayores... ...evitando las salidas que no sean necesarias... ...se permite que aquellos mayores que se encuentren en residencias... ...puedan salir, por ejemplo, a una visita médica... ...pero si es verdad que se han reducido esas visitas... ...o esa salida a nivel de ocio... ...y por supuesto, la utilización de las mascarillas FFP2. Marbella y San Pedro juegan mañana miércoles partidos atrasados de liga... ...y es que el principio de año ha sido complicado debido a la pandemia... ...será el Marbella el que juegue en casa... ...a las 9 de la noche en Marbella Football Center recibirá al Torre Perojil... ...recuperará el primero de varios partidos pendientes... ...en una fase de la competición que llega por tanto llena de choques. Yo ya he dicho que creo que vamos a hacer un segundo turno del campeonato bueno... ...y yo también en ese sentido también me toca reflexionar... ...y yo quiero que los jugadores sientan la confianza en su entrenador... ...los que están en el campo y los que les toque en otro momento... ...porque al final yo confío en todos, ¿no? Entonces los que salgan si hay alguna modificación lo harán bien... ...tenemos también nuevas incorporaciones... ...tenemos mimbres, como has dicho, para toda esta montaña de partidos... ...que tenemos ahora, pues afrontarlo de la mejor manera posible. El equipo de Abraham García debutó con buen pie en 2022... ...con un contundente triunfo el pasado domingo... ...y pretende aprovechar esa ola. El club ha confirmado en las últimas horas el fichaje de Juan Antonio Segura... ...procedente de los barrios y la marcha de José Carlos. Son diferentes, buscamos ahí algo distinto... ...que necesitábamos a lo mejor un poquito más un todocampista... ...un jugador que abarcara más campo. Este chico Segura es un gran competidor, es un jugador de partidos... ...un jugador que yo ya conocía de aquí también, conoce la zona... ...un jugador que estaba haciendo además un año magnífico. Enfrente un rival rocoso que también acecha los puestos altos de la clasificación. En la primera vuelta los marbellíes se volvieron de tierras jienenses... ...con un triunfo por la mínima 0-1. Ahora se medirán las dos mejores rachas del grupo... ...ya que ambos llevan cuatro triunfos consecutivos. También el San Pedro recupera un partido y lo hace con urgencias. Los de Adrián Cervera buscan romper una racha de partidos sin ganar... ...que ya llega a los 11. Y no lo van a tener fácil. Visitan al Atlético por cuna, actual sexto clasificado... ...empatado con el Marbella. En un primer tramo de la competición muy distinto... ...rojinegro se impusieron en la primera vuelta con un solvente 2-0. Pero mucho han cambiado las cosas desde entonces. El partido se jugará a las 8 de la tarde. El miércoles llega con cielos nubosos... ...con precipitaciones generalizadas en la provincia... ...más intensas en el tercio occidental... ...con previsión de apertura de claros al final de la jornada. Las temperaturas con pocos cambios... ...las máximas serán de 11 grados en Ronda... ...15 en Antequera y 18 en Málaga capital. En Marbella jornada gris... ...con lluvias intermitentes a lo largo del día. Los termómetros se moverán... ...entre los 14 grados de mínima y los 17 de máxima. Los vientos serán de componente este... ...fuertes o muy fuertes en el litoral... ...donde estará activada la alerta amarilla... ...por fenómenos costeros durante toda la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!